Hola amigos de Prensita, yo soy Jensi Amaya y estoy aquí en Internacional Libros y Regalos que les voy a hablar de un libro que me gustó mucho. ¡Acompáñenme! El libro de que les voy a hablar hoy se llama La canción de Amina. Pero antes de hablarles del libro quiero hablarles un poquito sobre su autora. Cedric Helg fue una escritora alemana que nació en 1932. Escribió y publicó libros para público infantil y juvenil. Algunos de sus libros más famosos son El búho fantasma y los ratones y El enigma del maestro Joaquín. Algunos de sus libros fueron escritos en varios idiomas. Muy interesante, ¿verdad? También les cuento que ella desde muy pequeña le encantaba escribir. También en un momento ella se interesó por la moda pero terminó escogiendo la literatura. Este libro se recomienda para niños de 10 años en adelante. Ok, ahora sí vamos a hablar sobre el libro. ¡Acompáñenme! Primero les voy a contar un poco sobre el personaje principal. Es una niña llamada Amina, muy amable y curiosa. Le encanta descubrir muchas cosas nuevas. El libro se trata de una tribu llamada Los hijos del viento y Amina es la princesa de ella, que es la hija de un jeque árabe. En la familia de Amina hay una tradición que dice que cada seis veranos los hijos se van a trabajar a cuidar las ovejas y el ganado de la tribu. Cuando Amina casi cumplía el sexto verano, ella fue enviada un poco antes, ya que era muy curiosa. El primer día de trabajo de Amina fue muy doloroso, tanto que ella se quedó dormida debajo de la sombra de un árbol. Cuando despertó, ella se sentía confundida y asustada, ya que ni su hermano Ali ni el rebaño estaban junto a ella. Se sentía perdida. De repente vio una silueta de un caballo y su jinete. Se sentía tan asustada que se desmayó de aquel. Cuando despertó, apareció en una tribu enemiga llamada Los hijos de la tempestad. Y ahí conoció a Tarik, el príncipe de la tribu. Cuando regresó a su castillo, le contó todo lo sucedido de su padre. Y su padre le dijo de que esa era una tribu enemiga y que tenía prohibido volverlos a ver. Y así fue como Tarik y Amina fueron entablando una amistad que cambiaría por completo sus vidas con aventuras. Suena muy interesante, ¿verdad? Y eso no es todo. Hay muchas aventuras más que viven los personajes. Les recomiendo mucho este libro porque me encanta la cultura de Amina. Y me gusta cómo es que a pesar de que Tarik y Amina sean de diferentes tribus, igual de entablan una amistad maravillosa. Bueno amigos de Prensita, espero que les haya gustado mi recomendación. Nos vemos en otro video. Adiós.